el eslogan de la República Dominicana. Eso desde el principio fue una gran... En octubre del año pasado se presentó al país el diseño de la marca país de la República Dominicana y el plan estratégico para su implementación. El mismo tuvo un costo de más de 32 millones de pesos, sin embargo, la emoción del Estado fue disminuida al ver las críticas en las redes sociales. A la agencia encargada de la creación de la misma se le acusó de alegadamente plagiar el arte principal de la campaña. Luego de las críticas generadas por el supuesto plagio del logo de marca país, el ministro de Turismo, David Collado, anunció que iniciarán un concurso para cambiar el logotipo y de esta forma complementar el sello distintivo de la República Dominicana. Ayer domingo, el Ministerio de Turismo informó que mantendrá su logo y el eslogan lo tiene todo, el cual es usado en las campañas de promoción del turismo dominicano tras desatarse un avispero por las propuestas de varios diseñadores de distintos sectores sobre la marca país de la República Dominicana. Bueno, qué lío este de la marca país. Aquí todo es un lío, hay una discusión, un pleito, una vaina. Francia, adelante. Solamente dejando esa imagen, por favor, donde está el fondo con la supuesta marca país, los colores que están detrás del caballero del traje oscuro, ¿en qué país usted piensa que está ahí como bandera? ¿Haití? Sí, ese es el color de Haití y en la forma de un color sobre el otro, el nuestro es cuatro colores, o digo, en cuartos encarnados dos colores. Son tres colores. Y la bandera tiene el escudo en el centro. Es decir, que lo primero que debe de tener en cuenta el Estado para acometer una propuesta de esa naturaleza es fiar los colores de la bandera dominicana, no el color distorsionado del rojo y del azul, sin que aparezca la diferenciación de aquellas banderas que es la cruz blanca, porque se para en cuartos encarnados, como dice el escudo, y lo pone en el centro. Partiendo de esa premisa, se hizo para nosotros, muchos de nosotros, que sabemos cuál era el plan, y e ir fijando una estrategia de marca país similar o que se asemeje al color cuando se habla de Haití, porque aquí lo que ha habido es un plan siempre de unificación, de hacer el Estado de Quisqueya, y que se ponga en juego la identidad nacional y a la vez 32 millones de pesos. Es un abuso, señores. Y demuestra que no tenían conciencia de cuál era el propósito ni en la proyección que se busca de la República Dominicana. El logo actual, que lo representa el logo de turismo, prácticamente, con rasgo de la bandera y de nuestra identidad como color y país. Está perfecto. Habría que indagar a quién favoreció esa negociación de 32 millones de pesos y, sobre todo, descubrirse al final del mandato del pasado gobierno. Que parecía que todo lo que se hacía era con el propósito de timar al Estado Dominicano y llevarse a una tajada del Estado Dominicano. No la seriedad y la necesidad que tenemos como país para levantar cabeza y que se nos vea en el mundo como tal, como un país de proyecciones de inversión, de turismo y de que somos un país hospitalario, como lo hemos demostrado siempre. Y depende de eso cumplir nuestra tarea como nación para procurar que el mundo siga viendo a República Dominicana como uno de los destinos paradisíacos del Caribe y disfrutar de nuestra belleza natural y de nuestras bondades. Y el pueblo tiene que estar acorde de ese proyecto de nación, de esa marca país que, infructuosamente, intentaron imponernos con unos colores que solamente identifica a la nación haitiana. Bien. Yerian. El 27 de octubre del año 2020, es decir, del año pasado, hablamos de este tema acá y como a la gente se le olvida, a mí me encanta recordar, se los dije. Lo que pasa es que la gente se olvida, como la gente no anota, la gente se olvida. Le dije que eso era un disparate. Venga de donde venga. De marca mayor. La República Dominicana del Mundo. Así fue que le puse. Ese era el eslogan. Sí, la República del Mundo. No se olvide usted que ese era el eslogan. Hicieron un show. Míralo ahí. Pero míralo ahí. Para que no hablemos de lo pasado, hablemos de lo presente. ¿Verdad? Porque tiene que ser el presente. ¿Quién es el que está presentando ese proyecto? Es Danilo Medina. Es Amado José Rosa. Es Yerian la Antigua. No, es el presidente de la República. Luis Abinader. ¿Quién lo presentó? Que se supone que lo conocía, que viene de un proyecto de él, que era bueno, que lo evaluaron antes de lanzarlo. Y resulta que le dieron para atrás. Yo decía en aquel momento, pero no se entendía porque había muchas emociones mezcladas, que empatar con el trabajo que había hecho, fue el nombre del exministro de Turismo, Francisco Javier García. Usted podrá ser del partido que usted quiera. Usted podrá ser enemigo de Francisco Javier García. Pero no admitir que ha sido hasta la fecha, porque pudiera venir otro que triplique el trabajo que él hizo. Hasta la fecha, el mejor ministro de Turismo que ha tenido la República Dominicana. El trabajo de Francisco Javier García fue histórico. Histórico. La República Dominicana se convirtió en un referente pese a que le hicieron una campañita. Y cuando esto salió, yo le decía, pero señores, si ya tenemos un logotipo, si ya tenemos un eslogan de la República Dominicana lo tiene todo, que ha funcionado, que ha gustado a nivel internacional, ¿qué hacemos inventando? La cuestión era que había que dañar, había que cambiar obligatoriamente sin medir las consecuencias. Y eso fue lo que pasó. Quisieron venir con este aparataje, si pudieran darle para atrás la imagen para que no aleguen ignorancia. Míralo ahí, que es el presidente de la República quien él mismo presentó esto como un cambio. Miren, ya tenemos un nuevo logotipo porque había que dañar, había que tirarle el logo a todo lo pasado. Y entonces el logo le cayó a ellos porque tuvieron que admitir que no hay forma, por lo menos hasta ahora, de cambiar ese eslogan y el logotipo que tiene la República Dominicana porque ha funcionado. Y independientemente de en qué momento se hiciera, porque tú puedes tener un proyecto guardado en gaveta y con la intención de cambiar el logotipo y el eslogan y hasta que tú no lo tiras para la calle, no tiene validez porque puede ser que tú después que lo tengas listo digas, mira, no nos conviene y vamos a dejarlo engavetado. Pero el presidente, Luis Abinader, quiso, conjuntamente con el ministro, darse los bombos de que eso era un proyecto de ellos. ¿Se acuerdan? Que ellos primero lo presentaron como algo de ellos y cuando se llamó el lío dijeron que no, que era el que había sido del PLD. Entonces, ahora que no funcionó, que no conectó, que no, yo se lo dije aquí, eso es un disparate, se lo dije en aquel momento, 27 de octubre, búscalo y míralo ahí. Hoy se queda la República Dominicana con el mismo logotipo y con el eslogan de la República Dominicana lo tiene todo. Fracasaron ahí. bien, aprovecho la oportunidad para saludar a la señorita Carolina, Carolina que está con nosotros. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado, buenos días, Francis, ya, buenos días a toda la gente que está con nosotros en este momento. que parece un ovni. Amado, no es fácil. Cuéntame, ¿cómo anda todo? Bien, bien, a propósito del tema, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, qué decir, creo que en lo particular no le veo mayor, no voy a decir importancia porque la tiene, pero fue un error que se cometió de atribución y que luego no sabían lo que venía con esta atribución y hay que destacar lo que se destapa también a raíz del elevado costo que se entendía en ese momento que fue aprobado en la gestión pasada. Una cantidad... Yacán dice que fue en este gobierno. No, yo no he dicho eso. Tú dices que fue quien lo presentó fue Luis Abinader. Precisamente se lo adjudicaron. Pero, en principio se lo adjudicaron. El árbol envenenado. Como yo había dicho que esto fue una locura del árbol envenenado, te vas a envenenar. Pero siendo justo, siendo justo, hay que destacar lo que se dio que fue en la pasada gestión. Fue en la pasada gestión. Un momentito, un momentito, no me saquen de contexto. No, no. A mí no, no, no. Ni ponga palabras en mi boca que yo no lo hice. Yo estoy diciendo que el presidente se lo adjudicó. Cuando me refiero a ser justo. Tú sabes que es eso. Vamos a dejar que Carolina haga su comentario. Continuidad de Estado. Oye, continuando. Vamos a dejar que Carolina haga su comentario, por favor. Adelante, Carolina. Cuando me refiero a lo de ser justo, así como le tildamos y le enrostramos al gobierno actual el error de atribución, de bombo, de todo lo demás, también hay que destacar la manera en que fue aprobada esta iniciativa, este cambio de logo en el país. Cuando vimos la cantidad de dinero, 32 millones de pesos por el cambio de un logo. 32 millones 906 mil 247. Fueron casi 33 millones. 33 millones de pesos. También es bueno hay que recordar eso. No vamos a recordar solo lo que aconteció luego de la atribución. Entonces, cada vez que vemos cosas, de los dos lados estuvo mal, pero cada vez que salen cosas de la pasada gestión es muy poco lo positivo que se puede decir en la parte que tiene que ver de este gobierno, sabemos que salen y salen cosas. Señores, algo tan sencillo como una creación de una marca, de un logo para una marca, hasta en lo más mínimo vemos nosotros que había un mal manejo en lo que tiene que ver con las aprobaciones, con el gasto exagerado. Cuando teníamos a un presidente que hablaba de la disminución del gasto público y que le mostraran, o sea, él no veía nada, Danilo Medina no veía nada, él no veía corrupción, él habló de la disminución, de quitar beneficios a los funcionarios y un sin número de cosas que podríamos nosotros recordar que no vienen al caso ahora, pero cada vez que sale algún tipo de información de la gestión pasada vemos que viene cargada de escándalos de mal manejo. que bueno que bueno que nosotros pudimos salir señores de este partido de la liberación dominicana o de su gobierno o de Danilo Medina o de Leonel Fernández como usted lo quiera pero que bueno que salimos aunque vuelvan en el 2024 pero por Dios fue demasiado hasta en algo tan sencillo como un logotipo un manejo de este nivel y esta gente por querérselo dárselo en lo bonito entonces cargaron con ese escándalo que le dañó en el momento en esa semana todo el bombo en que se presentó este nuevo logo todo lo que se estaba haciendo para trabajar nuestra marca país pero luego se aclara la manera en que luego de que ellos se quitan ese problema de arriba sale a la luz sale a la luz la manera en que se hace el contrato la cantidad exagerada de dinero y ahí vemos que quedaron los dos embarrados no solo vamos a presentar la panorámica completa para que la gente recuerde yo estoy presentando recordando la panorámica completa de todo lo que aconteció en ese momento bueno mire hay un refrán que dice pueblo pequeño infierno grande la república dominicana es un país pequeño comparado con otro pero la verdad que nosotros tenemos una total incapacidad para ponernos de acuerdo y eso me preocupa no solamente por el tema este que estamos tratando a mi me preocupa que la república dominicana haya dominicana haya llegado a generar una situación en la que ningún dominicano confía en otro dominicano nosotros no nos ponemos de acuerdo no estamos en condiciones de ponernos de acuerdo desde el punto de vista estructural mentalmente estructural y eso me preocupa miren miren por qué por ejemplo Francis ve que los colores que hay ahí son de la bandera haitiana yo no lo veo así yo veo los colores que podrían estar más delucidos porque quizás hasta por la misma cámara que estaba tomando las imágenes pudiera ser yo no estaba ahí en el lugar pero bueno y así como Francis hay una serie de personas que siempre le andan buscando una un elemento para estar en contra de el problema aquí básicamente es que Cráneo creo que fue la 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 compañía la compañía la no como se llama Cráneo un plagio eso es lo que debiera de hacerse en vez de estar discutiendo disparate y dejar el logo que como dice Geryan no ha servido durante todos estos años déjenlo y quitémosle los cuartos a Cráneo pero esto ha generado toda una situación y lógicamente ha puesto de manifiesto lo que todos los dominicanos sabemos desde el día en que tomó posesión Luis Abinader este es el gobierno de la improvisación y de la improvisación o sea esa improvisación que no debe producirse desde el estado porque es un presidente ponerse a una cosa así de relajo que va mal claro rápidamente aprovecharon el momento creyeron que estaban comiendo con su dama y realmente le enroscaron la torre y lo metieron que vergüenza el que sabe jugar ajedrez sabe lo que estoy diciendo lo metieron en una en una yo no lo vi espérate déjame terminar déjame terminar déjame terminar lo que yo te quiero lo que yo quiero decir es eso ahora cuál es mi mayor preocupación el hecho de que cada acontecimiento en la república dominicana pone de manifiesto lo que dice lo que dije al principio tenemos una gran incapacidad para ponernos de acuerdo y eso es peligroso porque llegará el día en que una situación que nos afecte a todos los dominicanos no encontrará una solución adecuada e inmediata porque el dominicano no se pone de acuerdo pero lo peor de todo no tenemos un líder moral y ético de la república dominicana que pueda unificar los criterios de nosotros como ciudadanos pero y el señor de santiago el padre como es que se llama el que está en todas las comisiones no 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 pero un mediador pero espérate como es que se llama no metas un elemento no metas un elemento de descomposición como es que se llama pero es verdad agripino agripino noñez collado señores pero pero no metas un elemento de descomposición en mi conversación carolina pero como así como un elemento de descomposición claro pero mira interpreten ustedes lo que quieran con eso amado tú has tocado dos puntos importantísimos señores que nosotros tenemos como nación tú sabes que eso para mí es una gran preocupación pues yo me voy a morir quizá no voy a durar tantos años yo soy un hombre ya de 60 pero hay una cosa me preocupa dejarle a mis hijos una nación que no tenga un líder moral un líder ético no político que esté ubicado en una no un líder ético y moral que le pueda decir a la dominicana espérese las cosas tienen que hacerse de esta o de aquella forma y que la gente se siente a escucharlo no hay nadie desde que tú abres la boca tú estás hablando disparate tú estás hablando fete como dicen la gente de los campos habló fete y la calidad moral hay que líderes a nivel nacional son pocos necesitamos eso señores me preocupa cada día más la república miren vayan vayan señores atención eric tú tienes tu libreta de anotar ahí vayan su libreta de anotar vayan ubicando cada uno claro señores es que si las cosas no se anotan se olvidan y entonces después estamos volviendo sobre lo mismo y no nos damos cuenta ustedes se acuerdan del plan para los estudiantes de los mil pesos que le iban a dar mil pesos a los estudiantes para motivarlos le han hecho una evaluación a eso alguien me puede decir yo no soy lo tan dado pero lo anunciaron con bombos y platillos no pero lo anunciaron con bombos y platillos no porque era para los niños era para los niños no para los estudiantes universitarios era para los estudiantes universitarios de mil pesos lo han entregado han evaluado algo por ejemplo el año escolar lo han evaluado se han dado cuenta como vamos alguien lo ha evaluado verdad y así sucesivamente porque que la cosa tenemos que anotarla por ejemplo en este fin de semana renunció aquí en la provincia de Duarte el director del COBA porque renunció Félix Núñez renunció aquí ¿saben por qué? porque fue a cerrar una discoteca propiedad de un del presidente claro intentó ponerle una multa a Ruf Klopp que es propiedad del ¿cómo se llama? del presidente de la juventud del PRM muy ligado a Luis Abinader le trancaron el juego y dijo pues yo renuncio y desde aquí nuestra solidaridad que no lo conozco al señor Félix Núñez porque hizo lo correcto hizo lo correcto renunció bien por ti muy bien pero este no es el gobierno del cambio pero se quieren aprovechar del cambio yo lo dije la cosa hay que anotarla dice el presidente que no puede trabajar con ética eso es bulto eso es bulto perdón de Luis Abinader por eso yo hablaba de eso el viernes o sea a mí no me vengas con teoría cuando no ponemos en la práctica perdón que tu gente ponga en práctica eso que tú vendes ese discurso que tú le ofreces al pueblo quedándole a los podios y esas cosas que la semana de la ética cierro diciendo de los dos elementos que tocó amado importantísimo de los 32 millones que tiene la compañía que no sabemos en qué paró si lo devolvió si por lo menos la mitad del acuerdo porque no cumplió con lo establecido en un contrato donde está el régimen de consecuencias se supone que esa compañía debió de ser sancionada por el estado o ser demandada para que entregue el dinero entonces así no se puede yo mandé la foto para que amado no piense que nosotros tenemos una intención o voluntad de ver donde no se ve pónganme la foto en la tabla yo creo que está ese es el logo de República Dominicana un logo yo encontré un logo pero ahí se identifica si o no la bandera que hemos conocido desde su implementación es una ballena es una ballena está bien pero eso es una ballena pero en la forma tiene la bandera los colores ¿verdad? dice los niños que sí yo no sé tú vamos a ver el otro pero vamos a ver el otro tienen una gran imaginación porque yo no veo ballenas si hay una ballena realmente una ballena se viene siendo como desamaneada de este lado se ve como una ballena como una ballena se hizo con un propósito ah yo veo una ballena ¿verdad? se hizo con un propósito señores lo que quiero son los colores de la bandera pónganme la otra la otra vamos a ver ahora pónganme mira ese color ajá que es más opaco más 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 ¿eh? como un rosado que se ve entonces pónganme la otra pero porque tiene que ser la de Haití yo lo que veo espérate es decir que en ningún caso el marca país tenía estos colores que yo estoy mostrando sino aquel color ok entonces se hacía una especie de ambientación hacia la inclusión de lo que ha sido el estado binacional de los vichini y los empresarios haitianos que ha vivido en engrampado aquí en el 19 agua junto con esa campaña se implementó aquí en el instituto de migración dominicano el proyecto de contingencia migratoria que han intentado convertir a este país en un receptáculo de seres humanos como refugiados eso es lo que yo le estoy diciendo que una cosa va concomitantemente con la otra como política dominicana miren para ir influenciando la psiqui y la nacionalidad dominicana y la destruyendo es que ustedes se creen que este país va a hacer eso pero eso es un plan eso es un plan ya no entran por ahí a los baile de pelear y tú te crees que no vamos a salir todos no hombre déjense de acuerdo aquí hay que decirlo también aquí se ha colocado a las instituciones de la república dominicana el propio gobierno el propio gobierno que los haitianos siguen aprovechándose del territorio del territorio de lo laboral de lo todo de la salud a usted como que le da como asco ser dominicano no a mí no si sabe por qué porque le han dañado la imagen a la propia dominicana a usted de quién no no al dominicano y nosotros mismos hemos permitido pero pero recuérdate que todo eso puede responder a una estrategia mira lo que está pasando en el salvador donde Nayib Bukele que mire que me da hasta pena decirlo un presidente con tanta valoración primero está comenzando a desacreditar a quienes son opositores de él y entonces luego los persigue lo que sucedió en el salvador en este fin de semana fue funesto igual que lo que sucedió en la cámara de cuentas que el ministerio público vaya llana a una institución extra poder y nada pasa en la república dominicana fíjense ustedes que todo se está desacreditando se desacredita todo en la república dominicana y vamos a convertir este país en nada este país no va a tener medio valor cuando a la mitad de este gobierno porque aparentemente la idea es vender que todo lo anterior era malo y no es verdad la ley 340 y esta información se la quedó de la Carolina que decía sobre las compras ¿sabe qué van a hacer con la ley 340? anótalo ahí en tu agenda la van a modificar por lo dura que es esa ley ¿por qué la van a modificar? la van a modificar la ley de compras y contrataciones la van a modificar porque el gobierno se encontró con que pone demasiadas restricciones y dice el propio presidente ah pero que esta ley está provocando un nudo legal para poder hacer las obras significa significa que era un muro de contención ¿la van a modificar? búscalo pero mi amor yo lo sé tú sabes por qué van a cambiar la ley es para ferrón escúchame uno de los aspectos por los cuales se busca modificar la ley de compras y contrataciones es para facilitar al ciudadano de que pueda ser suplidor del estado y tú sabes bien que aún con todas las restricciones y hay que tener un curso en aeroespacial o de la NASA para poder entender el proceso de venta al estado pero tú sabes que se da aunque este proceso fuera tan complicado tú sabes quiénes son los que le vendían al estado quiénes son el hermano de Danilo la gente cercana al poder por Dios el ciudadano normal pregúntale pregúntale lo que viene el ciudadano normal señores amado yo conozco gente no ha cambiado el mundo no ha cambiado el país amado yo conozco gente que quisiera vender muerde ese al suelo es el mismo dominicano ladrón deshonesto pero que no me vende el discurso incapaz de ser honrado no vende el discurso que es difícil que por aquello no hay un fin que es lo que se vendió y es lo que yo entiendo tú eras para mí es lo que más fácil o para ti si tu amigo es serio se va a chocar con una pared y va a tener que hacer lo que hizo Feli Núñez renunciar si es serio si es serio porque fíjate tú cómo llegan ahí esta ley hay que modificarla incluso te pone primero como un anzuelo porque creen que la gente es estúpida te pone como un anzuelo y te dicen no es para poderle sanciones drásticas a aquellos que violan la ley y para qué está el código penal llévalo para el código penal eso porque es allá que tiene que estar no es específicamente en esa ley necesariamente lo que pasa es que hay que flexibilizarla la ley lo que aquí sabemos es que para usted ser suplidor del estado mire eso no es tan sencillo así debe ser nadie entiende eso así debe ser pero es que por qué debe de ser así vamos a ver bueno porque se supone que para tú suplirle al estado tú tienes que cumplir con una serie de requisitos los requisitos se pueden flexibilizar se pueden suavizar puede ser más sencillo que tú no tengas que tener un conocimiento que tengas que buscar abogados que tengas que buscar contables claro que sí claro que sí claro que sí para el estado claro que sí hay que hacerlo claro hay gente muy desorganizada tú sabes venderle al estado no no tú sabes yo no vendo nada no hay un mortal perdón pero no hay un mortal dominicano escúchame Francis para decir porque quiero aclarar esto no hay un dominicano normal mortal que ande por ahí que pueda ser suplidor al estado porque por lo difícil que es por lo burocrático que es mira Carolina entonces esto no esto no acaba con eso que se da que son los altos funcionarios y gente ligada al poder lo único que puede suplir el estado se asume que para comprar tiene que comprar a una persona con condiciones y que le venda calidad pero claro y la seguridad y eso se da con la ley actual se da con la ley actual claro que sí claro que sí Carolina mira mira es sencillo aquí hay empresas que yo me he sorprendido a esta edad que tengo y que nosotros todos conocemos que se vinieron a organizar quizá en el 2010 claro cuando entró la ley de societaria yo he encontrado empresas que han ganado muchos millones de pesos en este país sus familias viven bien y no estaban organizadas se han ido organizando sobre la marcha ahora la ley societaria te permite a ti como única dueña o con sociedad que es la de responsabilidad limitada individual o sociedad de dos personas a más ahora eso dura alrededor de 15 días yo no estoy hablando de que no sea regulado Carolina tú mismo dijiste aquí en una ocasión cuando el asunto de la pandemia y los programas de ayuda que había muchos muchos comerciantes que no querían sumarse a esos programas para no para no tener que legalizar y transparentizar ¿a cuáles programas? a los programas de ayuda mi amor pero que tiene eso que ver con una flexibilización mira te voy a poner un ejemplo amado que lo voy a decir públicamente porque yo sé que lo diría tu amigo de antaños Fran Tejada que tiene una compañía no 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 tu hermano de antaños tiene su compañía legalizada con todos los requisitos conocida ya las veces que ese amigo que ese compañero que ese señor ha intentado ser suplidor del estado oye cuando no te piden un documento te piden el otro o sea te la ponen en China en buen dominicano porque ese se le hace demasiado difícil en la composición de la junta de compra o en la organización interna porque hay mucho tráfico de influencia el tráfico de influencia es lo que hay que acabar claro porque aquí todo el que va como oferente se le llama oferente a todo aquel que participa de una subasta pública y ese oferente incluso entregan sobre uno sobre dos sobre tres que van desde la característica del producto la propuesta de garantías y el precio y se escoge para un día el día que se va a abrir el sobre que tiene el precio en ese precio puede estar tú ganando y si ese consejo de compra tuerce lo tuerce claro y tú sabes lo que hace que filtran filtran el precio para que tengan una mejor oferta para que tengan una mejor oferta claro porque conocemos el proceso yo lo sé yo lo sé le filtran la información al que ellos quieren que gane mira estas son las condiciones ponte aquí dentro de ese ahora lo que se formó cuando el PLD que era yo lo vi bien en principio pero todos los compañeritos cuando abrieron el tema de los almuerzos se convirtieron en cocina industriales y son ahora mismo a creer